hola qué tal amigos gente de youtube cómo están ahora espero que se encuentren muy muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial tal como ven en el título de este vídeo en esta ocasión vamos a aprender a tocar este muy buen tema de ed maverick esta canción se llama quiero una canción excelente para tocar en guitarra acústica así que pues bien ve por tu guitarra y comenzamos el primer acorde que vamos a utilizar es un do mayor do mayor el segundo acorde es un mi menor vamos a ocupar un la menor vamos a utilizar un fa max 7 es como el fa mayor normal recuerda nada más que quitamos el dedo uno y ponemos el dedo uno en el traste uno a partir del capo y tocamos de la quinta hacia abajo la sexta cuerda no debe sonar ok fa max 7 y por último vamos a utilizar un sol mayor pero de esta forma ok estamos aquí en do levantamos el dedo 2 y el dedo 3 el dedo 1 lo dejamos y solamente ponemos nuestro dedo 3 en el traste 3 a partir del capo en la cuerda 6 y tocamos de la sexta hacia abajo igual pudiéramos tocar un sol mayor normal incluso pudiéramos tocarla aquí estábamos en fa max 7 nos vamos aquí pero vas a darte cuenta que este sol que te estoy mostrando son excelente para la canción ahora bien el círculo o la progresión que vamos a estar utilizando para esta canción va a ser siempre el mismo siempre vamos a utilizar el mismo círculo la misma progresión de hecho es el círculo que te acabo de enseñar o el orden vamos a hacer un do mi menor la menor fa max 7 y rematamos con sol y tenemos nada más que ir repitiendo este orden o esta progresión para todo el tema vamos a aprender ahora el rasgueo o ritmo que podemos darle a esta canción es un rasgueo bien sencillo checa qué es lo que estamos haciendo para este rasgueo es un rasgueo muy sencillo vamos a hacer un rasgueo hacia abajo en las cuerdas graves para el acorde en este caso do ok incluso podemos tocar nada más el bajeo del acorde pero podemos hacer incluso un rasgueo un poquito más completo nada más en las cuerdas graves y después un rasgueo completo hacia abajo y después vamos a hacer un rasgueo rápido arriba abajo arriba y volvemos a repetir entonces recuerda rasgueo hacia abajo en las cuerdas graves rasgueo completo arriba abajo arriba y repetimos bien vamos a practicar un pedacito del tema vamos a practicar la primera parte ya con la letra para que veas cómo sonaría y 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 bien gente, de esta forma terminaríamos con el video tutorial Porque simplemente tenemos que ir repitiendo Las diferentes partes de la canción Como te digo, todo el tema siempre se va a tocar de la misma forma Puedes meterte aquí abajo en mi sitio oficial Para que veas la letra y los acordes de este tutorial Y puedas practicar tú por tu cuenta Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho este video tutorial No olviden compartirlo, comentar o darle me gusta si les gustó Y nos estamos viendo muy pronto en próximos videos tutoriales